El Intendente Regional Raúl Celis hizo entrega de un cheque por una cantidad superior a los 55 millones de pesos al Presidente del Consejo Regional Valparaíso del Cuerpo de Bomberos, José Molina, correspondiente al reembolso de los gastos originados por alertas rojas en que esta institución incurrió en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2009 y enero del presente año. El Jefe Regional lamentó que este retraso en el pago de este compromiso se haya producido por las emergencias que se registraron tras el terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado, reiterando que siempre se reconoció esta deuda y que a más tardar el pago se iba a efectuar en el mes de octubre, tal como ocurrió. A mí me habría gustado, y así lo he señalado, haber cancelado con anterioridad esta deuda, esta obligación. Lamentablemente por hechos de la misma naturaleza, por el terremoto del 27 de febrero, el maremoto, los recursos debieron ser asignados a otras emergencias y nos retrasamos más de lo que nos habría gustado. El Presidente José Molina, junto con agradecer la reposición de este dinero por gastos en que incurrieron diversas compañías de bomberos en el combate a los siniestros forestales, dijo que siempre el deber de esta institución es concurrir prestamente a los incendios. Agradecemos a la persona del señor Intendente la preocupación constante que ha tenido para dar solución hoy día a esta cuenta que está pendiente y agradecemos también el apoyo que está haciendo constante en relación a los proyectos que estamos presentando en la Intendencia. Bombero de Chile está haciendo un trabajo directo con la comunidad, un trabajo voluntario que está presente siempre constantemente, sirviendo a la comunidad, por lo tanto hoy día agradece esta preocupación, agradece el esfuerzo que se ha realizado y estamos pendientes siempre con la comunidad en prestar un mejor servicio en el cada día. Estamos levantando una información respecto al déficit hídrico, queremos saber también no tan solo por los incendios forestales sino que pudiera afectar al agua de vida de personas, pero estamos tomando todas las medidas, hay renovación de material de bomberos, hay una renovación también de camiones aljibe, pero insisto, los recursos no son suficientes si la comunidad no asume la conducta responsable, los incendios son provocados por personas. En el acto de entrega del cheque por 55 millones de pesos, el director regional de emergencia Guillermo de la Maza alertó que por la escasez de lluvias y los bajos recursos hídricos pidió la colaboración de la comunidad para hacer frente a los incendios forestales, ante lo cual es imperioso que los propios vecinos, además del trabajo de los municipios y de CONAF, proceda a despejar de pastizales los entornos de sus casas.